bueno aparte de fijar de tener conectado el INSIS que es el router inalámbrico que lo estamos viendo acá y la red armada que en este caso se llama mixer como ya lo habíamos le había explicado vamos a repasar un poquito voy a inicio panel de control centros de redes donde dice administrador de redes se agrega en la red este lo que se ve acá es el wifi y esto es la red que uno agrega apretando acá agregar le das crear red and hot siguiente hot no guardar esta red siguiente y bueno le pones el nombre la clave como estaba acá recién ahí le ponemos el nombre que en este caso yo le puse mixer le pones la clave una clave le das guardar red le das siguiente y bueno te crea la red de esa manera uno unifica todo lo que es ipad router inalámbrico pc y comunicación al estudio live que si apretan setup a ver vamos a volver acá si apretas setup tenés acá la opción los remoto device o sea todas las conexiones que tenés podés tener también el iphone el ipod este todas las herramientas que tiene el sl remoto con podés configurar todo lo demás bueno acá tenemos el mixer tenemos dos canales vuelvo a repetir tengo un micrófono acá canal 1 con phantom y en el otro canal tengo un corbatero que el sonido está capturado por la estudio line en este momento como le iba diciendo tenemos que ver acá la conexión del ipad si acá no ver nada es porque no no lo está viendo el virtual estudio line no lo está viendo al ipad así que hay algo que hay que revisar puede ser la red pues el inciso en el caso mío si yo ahora le conecto el cable de internet en la placa de red me deja de ver el ruta entonces éste eso hay que verificarlo siempre otra cosita es que ya hace ya un tiempito este existe el capture la versión 2 del capture en realidad es la versión 2 0 21 7 19 de abril el 2003 es totalmente renovada es una es un un programa ya que está muy cambiado a ver vamos a abrir una sesión que ya que tengo elegida a ver si me la deja abrir hay una cantidad de de modificaciones este bueno las modificaciones en el capture 2.0 hay una cantidad entre ellas la más importante es que uno puede agarrar y configurar otra placa de de sonido o sea el capture antes andaba exclusivamente con la con la estudio live ahora éste eso no es necesario uno puede tener una placa transportable una fire studio y puede en vez de llevarse el mixer se lleva la fire studio la conecta en el puerto firewall y puede trabajar con él con el capture no grabar sino escuchar las pistas de un capture de los proyectos que ya están hechos tiene que recortar esas cosas bueno esto es para otro para otro vídeo pero bueno ya lo estoy mostrando y lo que me faltaba comunicarles esto podés ir cambiando los canales ese es el canal 2 este es el canal 1 y según el canal que tengas acá arriba podés hacer todas las modificaciones que quieras podríamos por ejemplo dejamos una voz ahí y sé que ese es el canal 15 yo voy al canal 15 y puedo no puede ir le das puede ir agregando ganar así o elegirlo que quieras están acá al costadito va cambiando muy bueno bueno espero que le haya gustado ya después vamos a profundizar un poquito más bueno hemos visto por ejemplo cómo configurar un ipad con un router inalámbrico a una pc que es una node en este caso que es tiene wifi está conectada por wifi para este remotamente controlar un estudio light en este caso la 16 4 2 goodbye